de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 5 de agosto del año 2024. El mundo de los ganadores espera por ti. Casino, bingo, deportes, póker, casino lives virtuales y mucho más en bestplay.com.co. Recarga nuestros puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12262, el número ganador de la tarde de hoy 6685. Esta noche nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Kelly Quintero. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Las balotas se han detenido. 5645 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano, si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinoano, si mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinoano, si mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinoano, si mucha plata quiere ganar.